No se justificará ningún acto deshonesto durante el gobierno de Jorge Salún del Palacio. Esto lo dejó en claro el alcalde tras darse de baja a un elemento de vialidad por aceptar un soborno. Eso lo trazamos desde el inicio. Yo le pedí a él que poco a poco fuéramos haciendo una valoración muy responsable. No se trata aquí de encontrar culpables que no lo son, pero sí que en todos aquellos casos en los que podamos acreditar que existe corrupción se castigue. Entonces el hecho sucedido el día de ayer creo que es parte de eso que estamos hablando. Nosotros mismos lo denunciamos, se publicó y por lo tanto será la misma dinámica. No se puede actuar. Absolutamente nada y creo que lo estamos también demostrando con el tema de los operativos en donde estamos desmantelando lo que pudo haber sido algunos escenarios de corrupción, transparentando todo el tema de los ingresos que hoy sí hay, anteriormente no lo hubo y creo que era una muestra también. Pues mira, cuando menos hubo mucha opacidad, no hubo ingresos y eso supone que pudo haber habido hechos de corrupción. ¡Gracias!